Como veis chicos, ya tenemos la web de Ultimate Team Estamos aquí en llamada como antiguamente con Miquel, con Pumus, con Mario y con F de FIFA ¿Qué tal estáis chicos? Bueno, ¿vosotros habéis tenido suerte en vuestros sobres o no? Yo sí Bueno, Pumus ya sabemos que sí Yo todavía no lo sé Mario no lo sabe, Miquel Yo he tenido suerte con Auditla Sí, ¿verdad? Bueno, pues yo voy a intentarlo porque la verdad es... Acabo de entrar ahora mismo No sé cómo será la web Ya he visto a gente que ya me ha pasado leyendas Que me ha pasado a Kroos, a Ibrahimovic O sea, la suerte es espectacular Y venga, voy yo a la entrada, a la entrada a ver qué pasa Vale, ya estamos dentro chicos Y lo primero que nos dice es que elijamos el sobres inicial ¿Qué país habéis elegido vosotros? Yo Francia, que es donde más vosotros Es que claro, es que yo creo que también me voy a elegir Francia ¿Por probabilidad? ¿Eh? Por probabilidad, yo creo que es la mejor ¿Francia? Te va a salir la misma mugre en todos Venga, me la voy a jugar yo y voy a elegir Brasil Ah, vea ¿Has habido Alemania por lo menos? Alemania Venga, pues Alemania Vale, me ha convencido Miguel, a ver, si no mandan ni jugadores Alemanes, manda 4 A ver, suplente Mira, los que yo quería Vale, y una vez que he hecho esto, ¿ahora qué tengo que hacer? Pues tienes que Cambiar jugadores Dale un delantero, dale un delantero de esos cojos A este delantero Y ahora he echado todo, intercambiar de C Madre mía Ah, mira, elige la buena Iguain, Iguain, Iguain No, no, no Ah, mira, equipaciones Uy, la del Yungun Uy, la del Yungun Y esta, no, esta, esta primero Sí, claro Esa va a ser barata La del Atleti, la del Atleti me gusta Ojo la del Burperona Ojo la del Peronas, tú La de la Real Sociedad A ver, a mí me gusta la del Atleti, sinceramente Ay, 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 ay Me gustaba la del Atleti Y de escudo voy a coger Evolución El de Argentina El de Argentina Deportivo Pasto Venga, vale Y una vez que he hecho esto, ¿qué pasa? Jugar, ¿no? Uy 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 Unirlo Un equipo de la semana FUT17 Equipación local ¿O cómo va esto? Sí, te da una equipación amarilla Y una Una dos del año pasado Vale 500 monedas Ahí tienes las equipaciones Las dos equipaciones Vale Almacenamos las dos equipaciones Y ahora me voy aquí a la tienda A ver cuántos sobres tengo La web ha mejorado bastante Sí, sí Ha mejorado Muchísimo Ha mejorado muchísimo Venga, vamos Primer sobre De FIFA 18 A ver Uy, qué bonito esto, ¿no? Caminante Vamos Ahí está Paulo Oliveira ¿Aquí caminan también o no? ¿Cómo van a caminar, cacho? Yo qué sé Si caminan en la web o no Bueno, yo voy a guardar todo Porque ya sabéis que luego Para los SBC Todo se utiliza Además, no sé si esto se venderá O serán intransferibles Venga, segundo sobre Icono Bueno, Soriano Mira, para mi liga Santander barata Serantes también Ha costado Ha tenido que pensar, ¿eh? Ni tan mal Ni tan mal Bueno, en verdad es una mierda Pero bueno El ritmo ese Ha salido una buena Mira, tercer sobre Tercer sobrecito Este ya sí, ¿no? Uy, y la boji Uy, y la boji 70 de ritmo Kutcher Gil Díaz Livermore Ese será caro Livermore, seguro Supongo Madre mía Vaya, vaya estafa Luego la gente Abrirá un sobre Icono Mira, último sobre de estos Mira, Hendricks Lateral derecho A tus alemanes Exactamente Javi Espinosa Del Granada Jorgensen Y vaciante Y me quedan dos sobres de oro Venga, el primero Con Dele Alli Este sí Mira, Miquel Este sí va a ser Uy, el que yo quería Siobar del Leganés Vanaken Los contratos que ahora No vienen mal Y me queda Un jugador de la vida Me queda un último sobre Que con Griezmann Aquí en la portada Y en el último sobre Alan Bueno Este es la mejor carta Que me ha tocado Diría que es este Alan Y bueno Esto es lo que se puede hacer Con Con la Uedad No se puede hacer nada más ¿No? Las SBCs Las SBCs Bueno, pero SBCs De momento No vamos a entrar Pues nada chicos Hasta aquí el primer vídeo De FIFA 18 Mañana seguramente Vamos a tener Directo en el canal Ya dejándonos Los FIFA Points Así que nada Suscribiros Para estar atentos Del directo Pasaros por los canales De esta gente Que los tenéis abajo En la descripción Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós chicos Adiós